El Borussia Dortmund falló en su primer intento en la primera de estas cinco finales que le quedaban en su objetivo de volver a ganar por fin la Bundesliga en más de una década y lamentablemente no pudo pasar del empate 1-1 contra el Bochum. El Bochum que es un equipo raro, no sé cómo llamarlo, está en los últimos lugares de la tabla peleando por no descender, es un equipo que generalmente pierde, a veces incluso por goleada, pero también hay ocasiones en las que el Bochum va y te gana sorpresivamente sin que nadie se lo espere o partidos específicos en los que, no sé, parecerá que el encuentro entra en una especie de bucle en la que por más que lo intentes, por más llegadas, por más ocasiones que tengas, es imposible marcarles gol. Y algo más o menos así fue lo que pasó el día de hoy, fue un partido que se abrió muy temprano, a los cinco minutos se adelantó el Bochum, a los siete minutos empató el Borussia Dortmund y a partir de ahí fue una búsqueda constante del Borussia Dortmund, evidentemente también hubo algunas llegadas del Bochum, pero principalmente fue todo del Borussia Dortmund tratando de buscar desesperadamente esa victoria que tanto necesitaban, pero además Reimann, el arquero del Bochum, hoy tuvo una actuación estelar, paró absolutamente de todo. También hubo algunas polémicas, un par de penales que no le terminaron dando al Borussia Dortmund y que pudieron haberle servido para ganar el partido, pero en definitiva el resultado fue este, empataron uno a uno y el Borussia Dortmund una vez más dejó pasar una oportunidad importantísima. Por supuesto el Dortmund sigue líder a dos puntos del Bayern Múnich y con un partido más, pero el próximo domingo al Bayern le toca recibir al Hertha de Berlín, que actualmente está en la última posición de la tabla, así que muy seguramente el Dortmund termine perdiendo la punta. ¿Qué opinan ustedes?